Y llegamos a la calle 127 con avenida Carrera 19, una de las intersecciones más congestionadas del norte de Bogotá, pero hoy la movilidad va a dar un giro, porque la historia de vida la tienen ellos. Nos levantamos a las 2 y 15 y a las 3 y 15 salimos de la casa, llegamos aquí faltando 20 para las 5, desayunamos y a las 5 en punto ya estamos en el semáforo. Acá llevamos 9 años limpiando vidrios, llegamos acá como llegan todos, con el bolsito atrás. Uniformados, queridos, organizados, madrugadores, amables, le preguntan a uno si quieren. Mi reina, pero es que no es que yo no tengo estudio, entonces, o sea, para hacer eso sí yo voy y lo hago, claro, pero de resto yo nunca he hecho más nada que hacer esto y he vendido arepas también. Papá, mamá, dos hijos, la nuera, el yerno, los compadres, la familia completa distribuye su horario para trabajar desde que llegaron de Pereira a Bogotá. Yo la bendiga, buen día. Mi reina, fuimos a alcohólicos, drogaditos, también cogía muchas veces lo que no era mío. Poco a poco se fue luchando para dejar la droga, para dejar el alcohol y hoy en día pues somos súper felices. Son muy juiciosos, son muy decentes, son muy formales. Nos va muy bien con ellos. Porque, como dice el dicho, cambiamos para servirle a la gente. No, ustedes. Llevan años en el semáforo de la calle 127 con carrera 19. Así, los mismos 21 años que llevan juntos Isabel y Gustavo. ¿Ustedes son católicos? No, mi reina, pero creemos, sí, somos católicos, eso sí, creemos harto en Dios. ¿Cómo? Sí, yo le entendí que hiciera algo así. No, es un gel. Así le pegan, Gustavo. Sí, ella me pega, ella es la hermosa mía. Ay, tan divinos, yo los quiero mucho, son gente muy trabajadora, gente muy linda, que está tratando de progresar como puede. ¿Chavita? Sí. Ay, ya hay chavita. Sí. Son amigas. Ellos son los que limpian por acá, ya los conoce uno. Jonathan estaba que grababa y yo que me limpiaba un vidrio, así que decidimos un cambio de rol. Carajo, dígame, Jonathan, carajo. Tiene que echarle agua. ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Claro! Sí. Y estregale con la espuma, mi amor. Amén, señor, ya lo entendí. Sí, sí. Ayúdenle allá, Marta. Esa es la idea. Tome, Jonathan. Este es suyo. Yo le pagué. Este es suyo. Sus dos hijos, Jonathan y Jessica, como dicen ellos, tienen ángeles que les están ayudando económicamente con los estudios. A él, a validar el bachillerato. Y a ella, a terminar la universidad. Y ella le trae el recibo y la señora va y paga y vuelve y nos regresa el recibo ya pago. Este semestre que pasó, 5 millones 15 mil. Yo cada mes le traigo todos los papeles que hice en el mes, las notas, se los dejo a él, él los ve, vuelve y me los trae y me dice, muy bien, mijo, así es que lo quiero, bien concentrado en el estudio. Cuando nos va muy mal, muy mal, nos ganamos entre los tres. Vamos a ganar 45 mil pesos y a 15 mil cabros. Hay que ahorrar. ¿Y usted puede administrar las cosas que Dios nos da? Si usted guarda todos los días de a 3 mil, 4 mil, 5 mil pesitos en un mes o en un año, usted está viendo, dándole gracias a Dios. En la misma gente ahí nos traen ropita para los otros compartir, para los otros mismos y compartir con el que necesite. Mira. Ya es hora de partir, hay que volver a darle de comer a los cachorros. En Transmilenio son 40 minutos, en Alimentador entre 40 y 45 minutos y otros tantos minúticos a pie, hasta que logremos llegar a Tihuacu. Ya cuando nuestra niña se gradúe, seguimos el segundo paso con ella para adelante. Así, para adelante es que va esta familia, que tiene el concepto claro, apoyarse unos a otros. Llegó Noriega. Llegó Noriega. Llegó Noriega. Llegó Noriega. Llegó Noriega. Llegó Noriega.